Bueno, antes que nada quiero decirles, quiero decirles que estoy acompañado de gente celeta, segundo porque estoy en un lugar selecto, y tercero porque estoy con músicos en ellos. Un aplauso para ellos. Como primera canción, voy a dedicarles un tema mío, el título, Volver al pasado. Espero que les guste. Si sigo, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias.